Al día de hoy en la Ciudad de Buenos Aires hemos confirmado 41.956 casos totales, de los cuales ya hemos dado 15.738 altas, lamentablemente han fallecido 819 personas, lo que hace una tasa de letalidad de 1.95%. Hemos alcanzado 171.718 hisopados, de ellos el 67% ha sido realizado a gente que reside en la Ciudad de Buenos Aires, el resto a gente de otras jurisdicciones, sobre todo el conurbano bonaerense. La tasa de positividad de los que residen en la Ciudad de Buenos Aires es de 36% y la tasa de hisopados cada 100.000, hisopados de personas que residen en la Ciudad de Buenos Aires sobre residentes de la Ciudad de Buenos Aires es de 3.754 al día de hoy. Tenemos 11.521 casos totales, con ya 7.367 altas, con lamentablemente 117 fallecidos, lo que da un índice de letalidad del 1%. Hemos testeado un total de 24.352 personas, con 9.696 personas testeadas positivas, con un índice de positividad del 40%. En el resto de la ciudad, como decía Fernán, ya estamos trabajando en 17 barrios, llevamos testeadas a 5.065 personas, con 2.265 test positivos, lo que da un índice de positividad del 45%. La cantidad de residencias que tenemos a la fecha con al menos algún caso, ese número es un total de 243 residencias de 482. La totalidad de casos que se encuentran o se encontraban residiendo en estos lugares es de 1.947 personas, lamentablemente esto nos ha traído 201 muertes. Llevamos realizados 21.499 test serológicos, de los cuales 667 fueron positivos. En ese caso se realiza la PCR, tanto a esta persona, la que tiene el resultado positivo, como a sus compañeros de trabajo, y hemos encontrado 198 personas que tuvieron una PCR positiva. Ya realizamos 99.256 test en el sistema público de salud, de los cuales 2.240 dieron positivos, lo que nos permitió identificar a 577 personas que tenían una PCR positiva y no lo habían notado. Realizamos 123.101 testeos, con 4.103 que han dado positivas, y eso nos ha permitido, entre los geriátricos, el sistema de salud, las fuerzas de seguridad, identificar a 1.021 personas que tenían PCR positiva. La ciudadanía hizo un enorme esfuerzo, el Estado hizo otro enorme esfuerzo, y la realidad es que, como ustedes pueden ver en la curva, la curva del R nuestro está alrededor del 1, es decir que hemos logrado cortar ese pedazo de crecimiento que tenía nuestra curva.